Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Siege Y como habéis visto, hoy toca la guía de Fuce Un operador que su única función es molestar, es matar, es infundir el miedo En todos aquellos operadores en defensa que están campeando el punto Ya sean los anclas o ya sean los support Como veis, hoy empezamos con la guía de este ruso llamado Fuce Que creo que no ha hecho nunca esta guía, pero bueno Hoy mientras empezar agradecería un buen reto de likes de unos 3.000 para más guías como estas Ya quedan muy pocos para tener todas las guías de los operadores en el canal al completo Así que amigos, vamos al lío Como veis, tiene una habilidad llamada carga de racimo Carga que se despliega en superficies débiles o reforzadas para acabar con agentes y dispositivos al otro lado Es un velocidad de 1 y salud de 3, por lo tanto es un operador muy lento Pero sin embargo tiene más salud, eso está bastante bien ¿Por qué? Porque su función es la de destruir aparatos enemigos gracias a sus cargas de racimo Que por cierto, tiene un total de 4 Y como habéis visto, se pueden poner tanto en paredes normales como en paredes reforzadas Trampillas normales y trampillas reforzadas Un operador bastante top, la verdad Así que venga, una vez que ya habéis dado este like, vamos al lío Vamos a ver su equipamiento que tiene 3 armas de principal Una es un escudo, otra es la LMG SP41 y otra es el AK-12 La verdad es que los 3 son buenos armas, aunque mi favorita es el AK-12 ¿Vale? Luego la LMG y luego el escudo Es que te quita mucha capacidad de ataque ¿Vale? Igualmente gente, vamos a verlo La SP41 la tengo equipada de esta manera Tenemos absolutamente todas las miras desde la 1.0 hasta la 2.5 Obviamente pasando con la 1.5 y la 2.0 De cañones tenemos tanto el reductor, compensador, freno de boca, etc Lo suyo es meterle un reductor de fogonazo a esta LMG en caso de que queráis coger Porque si no, se te va a ir a arrañar cada tiro que te pegues Y de poñadura tenemos tanto la vertical como la poñadura en ángulo Más de lo mismo, la poñadura vertical para reducir el retroceso vertical El AK-12, un pedazo de fusión de salto que es una maravilla Tenemos de miras, tanto las 1.0 las tenemos todas Hasta las 2.5, pasando por la 1.5 y la 2.0 En este caso, mi preferida es la 2.0 ¿El por qué? No lo sé, siempre me ha gustado este tipo de miras De cañones, me hace lo mismo, reductor de fogonazo para evitar en este caso Ese retroceso vertical, aunque si controlais muy bien el arma Le ponéis un sencedor y está más que perfecto Y por último de poñadura tenemos tanto vertical como poñadura en ángulo Más de lo mismo, este sí que es cierto que es un arma que tiene bastante potencia Son armas rusas, las armas rusas, las cosas rusas siempre son bastante potentes Bastante tremendas, así que yo en principio tengo la poñadura vertical Aunque si jugase más que nuestro operador, que no es un operador que utilice demasiado Le pondría una poñadura en ángulo, vale, igualmente le tengo la vertical De secundaria tenemos dos pistolas, la PMM o la GS-18 Diferencias entre una y otra Esta tiene mucho más daño y esta tiene mucho más balas Mi consejo, en este caso que siempre he seguido es Prefiero tener más balas en la pistola a más daño ¿Por qué? Porque la pistola se saca en un momento en el que vas a morir ¿Qué ocurre cuando vas a morir? Que de normalidad es uno versus algo Con un arma que apenas tiene 8 balas por cargador Prefiero tener 18 y así spamear balas hasta matarlas a todos De últimas, tenemos dispositivos, en este caso cargas de demolición Cargas de demolición pesada y humos Es casi obligatorio, gente, meter las cargas de demolición pesada Porque, oye, ya que las tiene, ya que es uno de los operadores Que las tiene como dan al ataque y además su función es la de apoyar como dan al equipo Te viene muy bien para ver justamente tanto paredes reforzadas como trampillas reforzadas Ahora bien, ¿para qué está hecho este personaje? Literalmente, como he dicho al principio, todo para destruir tanto dispositivos como para matar Obviamente el tema de matar es algo más complicado Puede pasar a veces que mates a alguien, incluso que quieras a alguien Pero lo más común que vas a hacer es justamente el tema de romper todos los dispositivos enemigos Tiene un total de 4 y en este caso eso de 4 es un poco mentira Porque tiene 4, sí, pero cada una de esas bombas de racimo tiene otras 5 Por lo que tienes una locura de bombas que detonarán por todo el área que tú vayas a meter Como he dicho, se puede poner tanto en paredes como en suelos Obviamente a cualquier superficie en la que tú puedas llegar Una vez que se pongo el active, tiene una pequeña cuenta atrás Que ojo, eso, si un enemigo, es decir un defensor, lo ve Puede pegarle un disparo desde el lado en el que se pone Imagínate que yo subí el fuce y pongo la carga en la pared Pues si un enemigo coge, me mata y le pega la carga, obviamente la carga la destruirá Por el otro lado, ¿qué ocurre cuando se pone una carga en una pared que está reforzada? No podrás destruirla hasta que tire la primera carga Una vez que tire la primera carga ya sí que podrás destruirlo Le pegarás un disparo, destruirás y aunque pase una carga, las otras 4 se destruirán Pero bueno, ¿qué me va el tema, gente? Es una locura para el tema de destruir y directamente despejar habitaciones Porque una habitación en la que este tío fuce desde arriba o le pongo la habilidad desde arriba Literalmente la vacía ¿Por qué? Porque si no la vacía, las bombas de racimo, las cargas de racimos Están un poco, no bugueadas, están así hechas Están hechas de tal manera de que siempre van a ir a todas las posiciones Para literalmente limpiar una habitación Es una locura, la verdad Si eres un jugador al que le gusta jugar más pasivo, más tranquilo y tal Y te gusta más atacar una vez y ya está todo despejado Y van entrando los centrifugger Este es tu operador, ¿vale? Porque literalmente vas poniendo las cargas, vas tranquilito Vas despejando habitaciones tranquilamente Puedes ir abriendo los techos con las cargas de demolición Vas a ver también te da más trampillas No sé, la verdad es que es un operador bastante chulo para ese tipo de jugadores ¿Qué counters tiene este operador? Obviamente los counters que tiene este operador De primera son los ADS de Jager Y los de magnetos de Wamai Aunque sí que es cierto que, ya sabéis En este caso al tirar una carga o poner una carga de racimo En una pared, en una trampilla, en un suelo Es decir, cualquier superficie El ADS de Jager te va a parar uno de los cinco totales que tiene ¿Qué ocurre? Que es ineficiente este Jager, ¿vale? Entonces, ¿deberíamos contar este ADS de Jager como un counter? Como tal sí, porque es un proyectil lo que para Pero bueno, con Wamai me hace lo mismo Al momento que la carga está puesta Va a parar solamente una carga de racimo Le quedan otras cuatro como tal Con la puerta de surya me hace lo mismo Si una carga de racimo va justamente hacia una puerta de surya Y le pega, pues simplemente lo desactiva y ya está Sin embargo, como ya sabéis, le quedan otras tantas cargas Sus counters realmente son a nivel de usuario A nivel de jugador ¿Por qué? Porque los counters que tiene son La granada de impacto Los C4 Obviamente hay personajes que puedan verlo Como por ejemplo Solis Le hace bastante counter Porque en el momento que Fuce despliega su carga Para ponerla tanto en una pared Como en el suelo Solis puede verlo con su aparato Lo mismo pasa con Pulse En el momento que Pulse está debajo de una habitación Y ve que Pulse está en la habitación contigua O en la habitación de arriba Lo que va a hacer es tirar un C4 y matarlo Por eso es tan complicado a veces Tirar todos los Puses en una habitación Porque si hay C4 O si hay granada de impacto Justamente en la habitación donde quieres tirarlo Va a ser complicado que pueda soltar efecto Porque las granadas de impacto Desde abajo Atravesando el suelo Desde las paredes tal y cual Pues son un counter bastante grande Eh tú Si tú He vuelto cabronazo El policía de likes Ven que se le es que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo ¿Con qué personaje se podría hacer un buen combo? En este caso con Fuce Uno de ellos El más fácil sería obviamente con Leon En el momento que tú metes un Leon Fuce pone sus cargas de recimos En un suelo En una pared donde sea Y hay dos opciones O se quedan todos quietos Para que no detecten Leon Por lo contrario Mueven en este caso Las cargas de Fuce O se mueven con las cargas de Fuce Obviamente el Leon los va a detectar Y van a estar siendo detectados Por la habitación Mientras van avanzando Más combos que se podría hacer Por ejemplo con Jackal Que Jackal por ejemplo Identifique o rastrear unas huellas Esas huellas tienen una posición Justamente de una zona Que se puede fuciar Pues lo que va a hacer en este caso Fuce Va a coger Va a esperar a que se marque a esa posición Va a ver donde está esa persona Y pum Le mete ahí el Fuce Y o se mueve O lo mata este Fuce Con sus cargas de recimos Más combos que se podría hacer Por ejemplo con Sledge Pone la carga de recimos en un suelo En el momento que la activa Sledge se pone a pegar martillazos En el suelo De ese techo Donde la gente está corriendo Y debería ver a los enemigos Como van huyendo Justamente de esa carga de Fuce Y los enemigos que están Porcitos abajo ahí ¿Qué pueden hacer? Pues uno de dos O se puede disparar al Sledge Que acaba de abrir O se puede correr Para no morir De esas cargas de Fuce Ahora bien En resumen Ya os he explicado Cómo se utilizará este personaje ¿Vale? Que en este caso es literalmente Por y para romper Sobre todo Tema de dispositivos enemigos Ya sean escudos Melusis Gente Este operador puede romper Con su carga de emolición Más o menos dicho Con su carga de Fuce Literalmente cualquier aparato Que sea rompible por explosivos Porque hay que tratar justamente Las cargas de Fuce Como eso Como explosivos como tal Ahora bien Como lo utilizaré yo Como veis Tendría puesto la K-12 Tendría puesto la GSH Y tendría puesto la carga de emolición pesada En este caso La arma principal Pero necesito una arma principal como tal ¿Vale? No me gustan los escudos Al menos en esta versión en la que estamos Porque son demasiado débiles los escudos Y necesitamos obviamente potencia de fuego Como en este caso sería este K-12 De secundaria Prefiero como ya he dicho El tema de tener mucho más balas A tener mucho más daño Y por si puedo romper Por una posición Para entrar fácilmente Incluso una trampilla reforzada Tenemos esta carga de emolición pesada El objetivo literalmente sería Ir al techo de esa posición Donde están las bombas Y ponerme a fusilar Para romper todos los dispositivos enemigos Ya sean como he comentado Maestros Melusis El tema de Bandits El tema de Enlash El tema de Lation Es literalmente todo lo que pueda romper Y ya si me llevo alguna que otra kill Pues más que perfecto Una vez que he tirado todas mis cargas Que lo suyo y lo más recomendable Es tirar un par de ellas En cada bomba Es decir Poner dos cargas de Fuce En la bomba de A Y otras dos Por ejemplo En la bomba de B O que no Pues pongo tres y tal Me podría guardar una Para justamente darle desde otro ángulo O desde otro flanco Pero bueno mi gente Fuce es un personaje bastante Bastante guay Bastante divertido Eso sí No soy un jugador Que suele matar mucho con Fuce También es cierto Que no es que sea de mis personajes Más elegidos Pero casi nunca he matado Con las cargas de Fuce ¿Por qué? Porque me centraba más En ir literalmente a destruir el objetivo A destruir el tema de dispositivos Igualmente cuando matas con Fuce Es algo bastante satisfactorio Porque literalmente Tú pones la carga Y después de haberla puesto Como tal no tienes riesgo Que sí que es cierto que he comentado Tienes el tema del pulse Tienes a Solis y tal Te pueden tirar G4 Granadas El tema de que haya por ejemplo Cámaras de Valkiria O cámaras blindadas por ahí Donde tú justamente Estás puesto Fuceando Es peligroso Por lo que antes de ponerte A Fucear toda la zona Lo que tienes que hacer Es justamente asegurar Donde estás Porque me ha pasado Ahora que estoy recordando Con suscriptores Hace no mucho tiempo Que estaban ellos intentando Fucear una posición Eran dos personas Era un Maverick Era un Fuce Estaba en una posición En una segunda planta Iban a Fucear un techo Que estaba justamente Debajo de las bombas Y lo que hicieron fueron Que el Fuce literalmente fue Poner eso Y empezar a Fucear todo Y dije tío Digo porque tienes una persona Como vosotros Lo primero que tienes que hacer Es asegurar la zona Donde estáis Porque lo que no puedes hacer Es entrar y ponerte a meter Las cargas Tendrás que asegurar Donde estás Pero bueno gente Para eso están Este tipo de guías Para enseñar a todos Estos jugadores Que más o menos A teoría Se la saben O eso creo entender Pero hay veces Que fallan bastante Pero en fin Mi gente Un placer Obviamente agradecer Un buen rendito De 3000 likes Para más videitos Como estos Y me considero Lo más importante Antes de meter Las cargas de Fuce O las cargas de recimo En una pared O en un suelo Amigo Despeja toda la zona En fin mi gente Un placer Emocion Que te vayan con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo